Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Herodianos y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Herodianos es grupo de personas pertenecientes a una fracción política. Es más, en las Santas Escrituras aparece, es la expresión, miembros del partido de Herodes. Estos podían ser judíos o no. Lo cierto es que seguían con fervor a esta dinastía quienes habían recibido su autoridad de Roma. ¿Qué se conoce de los Herodianos? Fuera del registro bíblico, no se hace mención acerca de ellos en ninguna información seglar de la época. Incluso, solo se habla sobre esto en los evangelios, por lo que hay pocos datos de estas personas. Algunos estudiosos afirmaban que tal vez eran los sirvientes, soldados u oficiales de la corte de esa Casa Real. Sin embargo, esa teoría no tiene los argumentos necesarios. Por eso parece ser que estos tenían una participación política durante el Ministerio Terrestre de Jesús. Este grupo, encabezado por Antipas, el representante de esa familia. Ellos se encontraban en una posición intermedia en comparación con otros. Los fariseos y celotes judíos querían un reino propio que se manejara de manera independiente del control romano. En cambio, estaban los que preferían que el imperio de Roma gobernara y operara por completo a Judea. Se presume que algunos de los saducios pertenecían al partido de Herodes. Puesto que se consideraban libres pensadores, este aspecto moderado lo ubica en el centro de la controversia y los candidatos ideales del partido. ¿Cómo conspiraron los herodianos contra el Mesías? Este grupo, junto a los fariseos, se aliaron para combatir a un enemigo común, Jesús. Aunque ellos tenían puntos de vista opuestos, en lo referente a la política y aspectos religiosos, querían eliminar a ese hombre. En las santas escrituras se mencionan dos oportunidades en las que los miembros del partido de Herodes tramaron una emboscada. La primera fue cuando un sábado el Mesías le curó la mano seca a un hombre. Estos tenían los ojos puestos en él, para ver cómo podía entenderle una trama. Sin embargo, Jesús se percató de la situación y se les adelantó al preguntar si es bueno en ese día salvarle la vida a alguien o causarle daño. Como no tenían que responderle, se fueron sin decirle nada. La segunda ocasión era un mes antes que Jesús fuera asesinado. Los fariseos y los miembros del partido de Herodes trataron de ponerle a prueba. La finalidad era que se incriminara con sus propias palabras. Por eso, le preguntaron si debían pagar los impuestos. El Mesías que conocía sus intenciones, los desenmascaró. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico punto com.